Comenzamos a repasar lo que va a ser una fecha trascendental en el fútbol argentino. Hoy no hay partido por el campeonato local, porque sabemos que se juegan las eliminatorias sudamericanas. Pero mañana arranca la acción con un lindo partido para ver. Y bravo también en la lucha por el descenso. Belgrano recibe a San Martín de San Juan. Más tarde, 18-10, Arsenal, Quilmes y Godoy Cruz, Tigre en el mismo horario. Vélez All Boys, clásico de barrio, cierran la jornada del sábado a las 20.30 del domingo. River Independiente, 14-15, Colón Rafaela, 16-10, 21-30. Racing Boca, atentos con este partido y todo lo que voy a decir ahora es en potencial. Hay una amenaza de Rafael Liceo diciendo que tiene 800 entradas, que va a ir al partido a copar la tribuna. Lo cierto es que esto movilizó todo y no sea cosa que se analice jugar sin público. Visitante este encuentro por las dudas. Es un trascendido, es una aversión, pero habría que estar prestando atención a lo que sucede durante la tarde. El lunes, Estudiantes Lanús. Neubels Unión, 19-10. Otro partido para ver el puntero, a ver si se corta o no, se aleja. El 21-15 van a estar cerrando esta fecha. Partido también que va a tener mucho que ver arriba y abajo porque San Lorenzo recibe a Argentino Junior después de tantos cambios. Lunes 21-15. Soledad 13-15. De la mañana, no sé si se corta o no, se alegra aình Baghdad y az un país endlessly, pero estaría tan enorme.